En realidad algunas cuestiones ya estaban presentadas anteriormente en el periodo anterior, con el gobierno anterior, pero bueno, no tuvimos que empezar a reimpulsar todo porque bueno, algunas cosas quedaron en el tintero, digamos, otros proyectos quedaron a mitad del camino. Y hoy, bueno, fuimos de visita a la Secretaría de Turismo, tuvimos una reunión con Alejandro Graninetti y el subsecretario Federico Sánchez. La verdad que en un principio, bueno, desconocían algunas cuestiones nuestras de proyectos de turismo y bueno, se mostraron muy interesados con el compromiso de poder coordinar en estos días que quedan una reunión o una visita a la localidad para el día lunes. Nosotros en nuestra primera gestión, el primer periodo de dos años, tratamos de acomodarnos con respecto a servicios y en realidad hoy no estamos muy acordos de eso, sino que todavía nos falta ponernos para equilibrar todos los barrios con la misma capacidad de prestación de servicios. Pero en el segundo periodo, bueno, planteamos en el corto plazo poder restablecerlo y empezar a ahondar en lo que es cuestiones de turismo, que ese fue nuestro proyecto principal de gestión, digamos, poder llegar a darle una mirada turística a nuestra localidad. Y tenemos varios proyectos que, digamos, microproyectos que componen el proyecto general de turismo. Entre esos, la verdad que es una bicicenda a lo largo de todo lo que es la ruta 26, al costado de la ruta, digamos, como lo tenemos dispuesto en la localidad, que son los 10 barrios que componen nuestra localidad, o sea, 10 con uno nuevo que se habilitó hace muy poquito. Están conectados entre sí. Claro, por la ruta. Y bueno, tenemos una de las problemáticas, además de hacerlo un lugar de esparcimiento deportivo, una bicicenda, de que no se va a poder circular en el moto, bueno, y la realidad era poder sacarle la pelo y grosidad de que los chicos que vienen a la escuela, algunos caminando y otros en bicicleta, circulen por sobre la ruta 26. Bueno, eso comprende también una vez que llega al casco, dado que, bueno, dado que las instituciones, mayormente todas las instituciones están acá en el casco por una cuestión de que fue el primer barrio de la localidad, digamos, donde se fundó. Entonces acá están las escuelas, están las comisarías, están las comunas, hasta el centro jubilado, todo acá, todas las personas se trasladan mayormente a este extremo. ¿Esto lo planteaste con vialidad provincial? También fue una cuestión de planteo para ello con vialidad provincial por habilitaciones, justamente porque está dentro de lo que corresponde a la pertenencia de lo que es vialidad provincial, sería dentro de los 20 metros que comprende hacia cada costado la ruta como margen, y después algo que nos pertenece a nosotros es colectora, pero bueno, nosotros en colectora nos encontramos con un problemita que hay unas obstrucciones, entonces sería más problemático hacerlo sobre esa margen que sobre lo que es el ámbito de vialidad, donde si lo hacemos como corresponde, presentamos un preproyecto, digamos, refiriéndonos a partes técnicas, se puede aprobar, ya lo hemos estado charlando. ¿Y ellos te dijeron que era posible que ellos puedan aportar alguna ayuda económica o lo debería hacer solamente la comuna? Bueno, hay cuestiones a tener en cuenta y creo que va a ser un esfuerzo compartido entre vialidad y por lo menos eso nos resultó hoy lo más concreto de la charla, entre vialidad y comuna, y bueno, lo vamos a enlazar con varias áreas, una parte de turismo, una parte de vialidad, y bueno, después veremos de qué otra manera también nos vamos a organizar, tengamos en cuenta que son 8 kilómetros de bicicenda. Un agregado que es además de la facilidad de que saque la peligrosidad de andar en bicicleta sobre la ruta, tiene el tema de, bueno, un sano esparcimiento, un poco de deporte, vamos a tratar de hacerles, un poco a veces hay que decirlo, uno ve cosas en otras localidades que las termina copiando y que son buenas para todos, y no quiere decir que tenga que ser pura y exclusivamente original de nuestra localidad, vamos a tratar de poner islas de deportes, digamos, de juego para ejercitarse físicamente, y también tiene el agregado de que acá en el casco terminaría cumpliendo un circuito que va a unar puente y toda la zona de orillas del río Carcarañá, así que bueno, el paseo que si se concreta y lo podemos concretar en el próximo, en el corto plazo, creo que va a ser algo muy lindo para todos, o sea, poder salir a caminar de noche, eso que tanto vemos a veces, esa caminata que se hace por Rosario en la Florida, donde todos vemos que a la nochecita salen a hacer un poquito de ejercicio y a distraérsela, queremos tener acá en esta localidad también. Y bueno, y algo que también preocupa es el estado de la ruta, que es otra partecita que charlamos con respecto a Vialidad, el director Oscar Estesechi, que estuvimos hoy reunidos con él también, le presentamos una nota de pedido para hacer una nueva capa de mejora sobre la ruta 26, dado que bueno, en momentos en que hay saturación o accidente sobre ruta 91 con el tema de camiones, a veces al no estar habilitado igual de noche en algunos momentos que no hay control, se meten por esta localidad y bueno, nos van arruinando la ruta, con lo que eso conlleva también hay accidentes y se generan povosos, todo ese tipo de cosas. Bueno, y lo que tuvimos fue una buena recepción, también con el mismo compromiso de venir y tratar de visitarla la semana que viene a nuestra localidad, así que para nosotros es más que grato, estamos teniendo escucha de Pantel de Provincia, si bien todavía hay una incertidumbre de cómo se va a manejar o a definir, creo que todos la estamos viendo, también hay que ser conscientes de que la situación económica es bastante crítica y a veces hay que esperar, a pesar de que la espera nos mata en cuestiones económicas, pero bueno, la recepción fue muy buena, la verdad que nos vinimos contentos. Gracias.